Realiza Ayuntamiento Capitalino, Foro de Consulta Ciudadano El presidente Catarino Martínez Díaz inauguró el Foro de Consulta Ciudadano en cuanto a la estructuración del Plan de Desarrollo. Catarino Martínez dijo que una preocupación grande que tiene por convicción tanto su esposa Melba Edith Rodríguez, presidenta del DIF municipal, es la que tiene que ver con la salud y las necesidades de los grupos vulnerables. Por su parte, Marco Vinicio Flores Guerrero, coordinador del COPLADES, felicitó a la autoridad municipal porque, no obstante, en el tiempo que estará en el frente del ayuntamiento, están haciendo las cosas con una visión de responsabilidad. Reconoció que en la toma de decisiones hay una crisis de desapego entre instituciones gubernamentales y ciudadanía, pero lo importante, afirmó, es que esa brecha cada vez tiende a cerrarse más. En el foro de consulta se desarrollaron seis meses de trabajo, en los que se desarrollaron los temas de bienestar para los zacatecanos, por un Zacatecas hacia el progreso, un Zacatecas autosustentable y con equilibrio, Zacatecas seguro, Zacatecas con sentido social y gobierno al servicio de Zacatecas, en las que se recibieron más de 100 propuestas y participación de alrededor de 70 ponentes. Se unen a este espacio para que analicemos desde una perspectiva colectiva, desde una expresión plural, incluyente, temas como el bienestar de los zacatecanos. Yo quiero decirles a ustedes que les comenté a nuestro gobernador, al licenciado Alejandro Tello Cisterna, queríamos un foro incluyente, abierto, de participación. Pretendemos que las mesas sean deliberativas y que la generación de funcionarios y desfuncionarios nos pongamos a debatir con las nuevas generaciones que vienen empujando. Este plan nos da la pauta clara de que realmente las cosas se están haciendo diferente, que se está trabajando diferente y que se está pretendiendo alinear al Plan Nacional de Desarrollo, al Plan Estatal de Desarrollo y a los submetidos del desarrollo sostenible del Programa de la Canción de los Bienes para el Desarrollo. Es bien importante también no tratar de inventar ni lo de hoy. Es bien importante ver cuáles son las actividades y programas que han funcionado en otras latitudes para realmente aquí irnos encauzando y buscar un beneficio colectivo. Con imágenes de Damián Hernández para México Explorer, Adriana Villamil.